Venga, ¿qué es la relación de divisibilidad? ¿Cómo que no lo sabes? Te lo explico rápido. 12 entre 4, ¿cuánto es? 3. ¿Y cuánto sobra? 0. Pues entonces se puede decir que 12 es divisible entre 4. Es decir, un número es divisible entre otro cuando al dividirlo el resto es 0. Sin embargo, si yo hago 12 dividido entre 5, ¿cuánto me da? ¿Y el resto cuánto es? El resto no es 0. Entonces 12 no es divisible entre 2. Otra cosita. Si un número es divisible entre otro, quiere decir que el otro es múltiplo de 1. 12 es divisible entre 4. 12 es múltiplo de 4. Y también se puede decir que 4 es divisor de 12. son 3 conceptos que entran dentro de lo mismo. La clave está en ver si el resto es 0. Si el resto es 0, se pueden establecer estas relaciones. Por ejemplo, se puede establecer esta relación también entre 27 y 9. ¿27 es múltiplo de 9? Sí, porque 9 por 3 es 27. 27 es múltiplo de 9. Y se puede decir que 9 es divisor de 27. Es decir, si un número es múltiplo de otro, el otro es divisor del primero. ¿Y qué más? Y se puede decir también que 27 es divisible entre 9. Bueno, pues eso es la primera página. Entonces, como yo sé que tú eres muy inteligente, para mañana me va a hacer del 1 al 6. Apúntalo. ¿Y de estudiar qué vas a hacer?